¿Tú pensabas que, o sea, este pensaba a ti, ¿qué pasó? En tu nombre de Dios, o sea, ¿tú pensabas que eran otros demonios en ti? ¿Te creías alguna vez que encontró? Yo no, yo había pensado en los pecados que había cometido, pero no pensaba en los demonios que estaban dentro de mí. Este, es una experiencia bonita, hermosa, más que recibir la liberación para el reino de los cielos, que es el Señor. Y eso es una experiencia hermosa que Dios me ha dado ahorita, de sentirme liviano, como la carga que traía, aunque el Señor me ha perdonado, pero todavía existían demonios dentro de mí, pero ahora han sido despojados en el nombre de Jesús. Y yo, hermanos y hermanas que miren este video, yo les invito que abran su corazón a Cristo, porque es el que va a liberar a nadie más que Él, usando a sus siervos para que nos usen a nosotros también para enseñar a más personas. Y es una experiencia muy bonita que sentí al principio, sentí mi corazón que se me paralizó. Cuando tenía mis manos encogidas, mi corazón no sentía que palpitaba, pero yo sé que era afuera, me estaba echando fuera todo, de nuevo estaban saliendo en el nombre de Jesús. Y es una experiencia hermosa, hermanos, y bendiciones para los que crean, más que nada, que crean que Cristo libera, estada, vive y reina para siempre. Así es. Amén. Es una pregunta a ti, porque tú eres un hombre acá de Dios, como todos están acá, y hay gente que no cree que los cristianos tienen demonios. Sí, eso es un engaño del enemigo que tiene llegado a uno de su mente. Antes de escuchar el ministerio del hermano Roger, a través del internet, nunca pensamos, o al menos yo nunca pensé que ya tenía demonios dentro de mí. Pero me di cuenta cuando empecé a escuchar su ministerio de él, a través del internet, y lo creí, gracias a Dios, que Dios me dio esa fe, y lo creí. Y ahora soy libre, porque Él me ha hecho libre. Amén. Pero sí, hermanos, es una ceguera del espíritu del demonio, hay que saber que el demonio existe, para no caminar en el camino del Señor, pero es algo grande y maravilloso que recibimos los hijos de Dios. Amén. La bendición, el ciego de Dios. Gracias, hermano. Amén. Aquí lo encontramos en...